Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game. Bienvenidos chicos a una nueva entrega de Actualidad la que se avecina, donde vamos a hablar de una recién entrevista que le han hecho a la actriz Verónica Forque que interpretó el personaje de Teresa en la que se avecina. Pero primero, como siempre, dentro, intro. Bueno chicos, pues en esta entrega de Actualidad la que se avecina vamos a hablaros de una entrevista que le han hecho recientemente a la actriz Verónica Forque que para aquellos que a lo mejor no lo recordéis, interpretó el papel de Teresa durante toda la octava temporada de la que se avecina. Concretamente la alcaldesa Teresa, que la verdad vivió tramas bastante dispares en la que se avecina. Es decir, pasó por muchísimas evoluciones durante todos esos capítulos, pero bueno, es un personaje que participó en esa octava temporada. Bueno, pues en una entrevista recién le han preguntado a la actriz cómo fue en esta ocasión su trayectoria en la que se avecina y ha declarado que su trabajo en la que se avecina le vino en el mejor momento puesto que se estaba separando en esta ocasión de su pareja y gracias en este caso a su trabajo en la que se avecina, al estudio de los guiones, al trabajo con los compañeros, etc. pues consiguió en esta ocasión superarlo muchísimo mejor. Sí que es verdad que son grandes palabras que ha hecho esta actriz a pesar de que han pasado casi seis años desde su participación en la que se avecina, pero por supuesto continúa recordando esa participación de una forma especial y más sobre todo por este motivo por el que le ayudó a pasar un momento personal muy complicado gracias a su trabajo en la serie. Desde aquí quería haceros una pregunta directamente al aire. ¿Vosotros creéis que el personaje de Teresa debería volver a aparecer de nuevo en la que se avecina? menos que un cameo en su temporada número 12 o incluso volver de forma recurrente pensáis que todavía tiene mucho que aportar o no este personaje que a lo mejor se finalizó en un momento en el que podía haber dado más de sí. Recordad que el destino de su personaje fue que finalmente fue detenida debido a los chanchullos que estuvo haciendo en el ayuntamiento de ahí que Enrique fuese proclamado o fuese nombrado, mejor dicho, alcalde a partir de la novena temporada. Yo creo que es un personaje que fue bastante divertido, un personaje que incluso después con su relación amistosa que tuvo con Judith y con Araceli yo creo que evolucionó muchísimo y en esta canción evolucionó para bien pero quería preguntaros vosotros qué opináis y también qué opináis por supuesto de estas declaraciones que ha hecho la actriz Verónica Forqué sobre su participación en la que se avecina. Y hasta aquí esta entrega de actualidad en la que se avecina. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así espero que le deis un fuerte like y espero que nos dejéis esas impresiones justo debajo del vídeo directamente en comentarios. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like si no está suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo Play Again y el próximo vídeo que salga Play Again. Chao chicos. Chao chicos. Chao chicos.